Es que en la política, el dinero, las conciencias las hace a un lado. No, 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 y todo, y todo. Sí, para que se haya aventurado en estos momentos. Sí, aventarse la suficiencia ahí. Sí, Samuel García, el gobernador de Andamu León, es porque ya tiene plancha de bala. Los puestos de elección popular no son renunciables. Son renunciables. Sin embargo, cualquiera puede pedir permiso definitivo, es lo mismo, pudiera ser cosa de semántico. Hombre, con esa obra, con el apoyo del presidente, ya marcó su sexenio. O sea, el PAN se hizo filial del PRI. Es un sector. Como Morena en Durango es un sector del PRI, yo lo acabo de decir. Primor. Es un sector más del PRI, así para acá pronto, con más reconocimiento incluso que la CNC, la CPM y la CLP. Necesita una reforma político-electoral verdadera. Pero no se la permitieron a Andrés Manuel. Y espera, algo más. Los mismos partidos aliados de Morena como el PT, como el Verde Ecologista y la misma Morena, le metieron gol a la propuesta que había hecho Andrés Manuel. A la de la vida eterna. Sí, imagínate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!